Vamos ya con los temas de la noche. La compraventa de armas de fuego con prácticamente nulos controles sigue siendo un derecho casi sacrosanto para los estadounidenses. Está en su constitución, la segunda enmienda de esta. Y Donald Trump ha tenido que reaccionar al tiempo porque al mismo tiempo esta es una de las causas principales de la violencia en Estados Unidos. Tiroteos y muertes en ese país. El más reciente tiroteo en una preparatoria de Florida obligó a Donald Trump a presentar una estrategia para reducir la violencia. Pero la propuesta solamente dejó contenta a la industria nacional del rifle, la poderosa NRA. El periodista Fernando Rodríguez preparó el siguiente material. Te invito a verlo. Una semana después de la masacre en Parkland, Florida, Donald Trump dio uno de los mensajes más críticos de cualquier presidente republicano hacia la Asociación Nacional del Rifle. En una reunión en la Casa Blanca, Trump había pedido a legisladores demócratas y republicanos aumentar la edad legal para adquirir un arma de asalto, propuesta criticada por la asociación. Pero la estrategia de su administración para frenar los tiroteos en las escuelas, presentada este 11 de marzo, deja intacta la edad legal para adquirir armas. Mientras, se centra en cuatro pilares defendidos por la Asociación Nacional del Rifle, como entrenar y armar a profesores. Esta medida es considerada ridícula y peligrosa por la Asociación Nacional de Educación, el mayor sindicato de maestros en el país. La estrategia contempla, además, atraer a veteranos y policías retirados para que se conviertan en profesores. También planea exigir que tiendas de armas revisen los antecedentes de sus compradores. Sin embargo, las ferias de armas estarían excluidas, tal como ha exigido la Asociación Nacional del Rifle. Según un reporte de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de 2016, las ferias son el principal mercado de tráfico de armas en el país. Trump también propuso mejorar los programas de salud mental, pero no detalló si dará marcha atrás al recorte de 21% al Departamento de Salud en el presupuesto para este año. Aunque la estrategia propone también crear un comité para debatir la violencia por las armas, presidido por la secretaria de Educación Betsy DeVos, el mismo mandatario señaló un día antes del anuncio que este tipo de grupos no son útiles. No obstante, este lunes Donald Trump defendió en Twitter su estrategia y aseguró que aumentar la edad legal para comprar armas de asalto no está descartada, aunque dijo que la medida no tiene el apoyo político suficiente. Según una encuesta del 28 de febrero, el 82% de los estadounidenses está a favor de aumentar de 18 a 21 años el límite de edad. Trump no ha dado detalles sobre cuándo empezará a implementarse este programa ni cuántos recursos recibirá. Mientras tanto, este lunes jóvenes sobrevivientes de la masacre en Florida criticaron la estrategia y acusaron al mandatario de ser propiedad de la Asociación Nacional del Rifle. En 2016, el grupo destinó 30 millones de dólares a su campaña, la mayor contribución que ha dado la asociación a cualquier candidato en la historia. Para Foro Global, Fernando Rodríguez. Y también, por supuesto, en temas de Estados Unidos, hoy supimos que el secretario de Estado Rex Tillerson dejará su cargo. Ahora ha sido propuesto como próximo jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien estaba a su vez en la CIA. Haciendo los cambios en la diplomacia de Estados Unidos, resulta que Rex Tillerson, al parecer, ya no tenía tan buena relación con el presidente Trump. Tendremos más información de esto en los próximos programas de Foro Global.